Prende otro Philly, bebé Prende otro Philly, bebé Que ya mi muerte se apaga Vamos para el cuarto polvo Y esto es una saga Dice que le gusta hacerlo Con mis temas de trap Y si te preguntan por qué pa'l sexo Yo soy tu Philly Dile que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y dile que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Dile que soy el baby Tu novio viste de Old Navy Yo sí tengo flow, él no tiene flow Yo te hice martillo y te doy de moho Por la noche cuando él se va Tú me llamas con la necesidad Porque te gusta como te doy Tranquila ma' que por ahí voy ya Quiero hacerte cositas que nunca te han hecho Esta noche conmigo tú tocas el techo Cuando te pelean y estás en despecho Me llamas si yo adentro te la echo Dime si tú quieres que yo te ubique en mi cama Deja el drama, ven y mama Voy a darte duro hasta por la mañana Y que comience la acción Dame tu ubicación Y tú sabes que yo le llego Y cuando llego Este bicho causa emoción Le doy el cuerpo, soy como Poseidón Abro las piernas en el balcón Pa' hablarte claro ma' tú le metes Cabrón, me fiesta como con la boca Me pone el condón Y te queda mejor mamá Cuando no me ponen na' Este bicho es tú y yo avanza y corre Ven y súbete en la torre Y diles que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y diles que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Conozco tus poses Hago susurrar todas tus poses por mi cuello Se ilumina el camino cuando estrelló Tu cuerpo junto al mío Haciéndole tener el tiempo Este es el mejor momento Pose abajo, arriba Pose en cuatro, encima de la o Caliente, caliente Dime qué tú sientes Si te doy de frente Se siente apretado Tu culo, pegalo cerca Guardate un bar de completa Baja y sube en cámara lenta, man Bad Bunny Vamos a hacerlo dentro del carro y piche del hotel Que tengo ganas, bebé Y no hay tiempo para perder Cristales tinteados, nadie nos va a ver Estamos bellados y queremos meter Tú y yo solitos, dale a pagar cel Que te voy a hacer lo que no te hace él Y wow, los cristales del carro se empañan Tu carita de ángel me engaña Yo soy sano pero tú me dañas Y wow, prendí un creepy y se puso Lucía Mete un blow yo mientras conducía Se trepó y me seducía Y dile que yo me sé tu pose favorita Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y dile que yo me sé tu pose favorita Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Bad Bunny Bad Bunny Heard this music Heard this music Mambo Kings Mambo Kings DJ Luyan Luyan Farro Ozone Niengo Flow Arcangel Elenero.com Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano En mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Me gusta Lento y contento Lento y contento Cala al viento Lento y contento Cala al viento Ya, ya, ya Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua Pa' que veas que rico se siente Y vamos a intropicar por toda la costa Pa' chinchorrear De chinchorra a chinchorra Pa' amos a darnos una medalla Bien fría Pa' bajar la sequía No llevo mal Y unos tragos de sangría Pa' que te suelte Pon pa' poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Y dale lento Date un show de coquito Y como dice Ponsi Vamos a darle despacito Pa' que te suelte Pon pa' poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabulla Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Baby tú está duro Y me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Y dale lento Y dale lento Métele violento Te puse reggaeton Pa' que me bague ese cuerpo Métele hasta abajo Está duro ese movimiento El único testigo Que tenemos aquí Es el viento Y dale Métele cintura Mátame con tu hermosura Mira como me frontea Porque sabe que está dura Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos juntitos Si estamos juntitos Andando Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos juntitos Bailando Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabulla Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Baby Tú estás duro Y me gustes Desde la isla del encanto Lanzay Pedro Capó Georgie Noriega Y-O-Y-O-Y-A Reco 808 Shadow Towers Puerto Rico Welcome to the Paradise No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida Que yo vivo la mea Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no verás Bebiendo Fumando Y jodiendo Sigo vacilando De parito Lo dejas Cielo Cielo De Roling Bebida Bebida Y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca Bebida Y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca Desacatado Desacatado Empatillado Búst特 En la discoteca Y agua pa' la No quiere No quiere Inst пл nowhere La mano y la botella pa'arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vengo a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol, oh, oh, oh Prima la boca y el alcohol Impréndelo, oh, oh, oh Esto se salió del control Y síguelo, oh, oh, oh Peppa y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca Peppa y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca Empatillao ¡Puah! 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 No me importa lo que de mí se diga Mi gusta es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo Cielo Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas, en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas, en la discoteca Desagatado Empatiado Cielo 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 One World, como Carbon Fiber Music Kiana Si, Effect Ma tú tienes algo Ya sé que contigo me pongas al to Tu siempre coqueteando Con trago en la mano le das hasta abajo Uh 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 Eye señal por donde estoy dinero Eye One Per Dire la peliculeב�ye Estamos rolling los dice El atico casuleando con los baile Melodía de la calle es Tony Dice Nos salimos de condado, pídete pan, Jackie La retro de Chang, no estoy hablando de Jackie Moviendo los pollos, no son Terry Jackie La corte adentro el Jackie, como Cardi le doy taqui-taqui Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nadie bajo el traje Y no este jean, ese nalgaje Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nadie bajo el traje Y no este jean, ese nalgaje Aprovecha que tú eres pecoso Y eso se te come mami hasta con arroz Vamos a fumar hasta que te de tos Coma regalos más que Santa Claus Si es Lonely en check, en the discotec Baby sin the wind, the table 25 en the check Ay sweetie, yo voy a hacer que te olvides tu beso Yo voy a darte lo que te merece Y más tú te mereces Que yo más rodillo y que yo a ti te rece Que eso abajo yo completo te lo besé Y yo sé que yo he pichado un par de veces Pero hace meses que quiero darte tabla Yo no sé bebé porque tú ni me hablas Lo más que me gusta es cuando tú te endiablas Porque yo quiero ponerte en cuatro y darte tabla Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje Contra una de bajo el traje Y no es de quien es en la calle A 105 Fahrenheit, la cabina botando humo Con el casulón en high La nota pega como Mike Tyson en los 90 Con los cortos y las Nike Soy el beso completo de la nueva era Las putas en el bote con G3 visera Tenemos la movie en play, ya no estamos en novela Prendí y dale candela Pásamelo y no te lo mames Pero dale suave baby cuando tú jales Que no te vayas pa' cali y te me vayas en novel Vamos a darle a arrebatar y tú mami sin cubrir Pero ya, ya Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese nalgaje Ella no trajo nada de bajo el traje Y quiere que yo le borre el millaje Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nada de bajo el traje Y no este jean, ese nalgaje Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nada de bajo el traje Y no este jean, ese nalgaje Rompe como daddy rompe Para ti no hay compre Use el cabrón todo lo que te compre Energética como el monster Me busco una querella por chocar con ese bumper Casuleando por liturregui Por los santos con el palo reddy Engrasado como churraco de lesbis Con dos babies que son lesbis En el cuello tengo una avalancha Las babies se mojan como un palomino en una lancha No se paga ni con revancha Tengo tanta grasa No te acerques mucho que te mancha Somos reales aquí no hay phantom Indica que te busco adentro el phantom A todos los buitres los espanto Siempre orichi como el conejo y Austin Santos Austin baby A 105 Fahrenheit Dice que tranquila pero se la trae Yo soy como el fly Quise temporada sin strike Ella es chiquita pero me gusta su side Cuando se quita el mahón Rebota como un balón Le doy fumándome un blunt La monté en el jet La movie siempre en play Los diamantes en mi cuello parecen front de flay Y no es con flay pero soy su tiger Ella tiene gastos Le doy como un diver Por debajo el agua Sin coger el aire Solo me dice Kylie Le llego a 105 baby driver Ella es suelta por naturaleza Se pone de rodilla A mi bicho le reza Le gustan los condones Con sabor a fresa Pero a veces quiere ese ingorrito Y me lo confiesa Baby dale suave cuando baje Que yo quiero ver ese tatuaje No trajo nada debajo el traje Y no es de jean ese nalgaje Young Kings Siguen subiendo los grados Eso se ve que lo hizo Juan Salgado Diabla pero tiene un booty sagrado Y yo no soy Javi Pero estas mujeres me dicen el mago Tengo palos musicales Más los panas están armados Tú, tú estás hecha Me dicen que eres corta de mecha Vamos pa' la vega Bellaquear en el venecha No puedo enfrentearle ninguna Se pone necia Después de que se los come Los bloquea y los desprecha Y coge sol en el bote Y dinero en el tubo Yo bajo el ticket Como que kilos subo Hielo en el cuello Cabrón yo no sudo Un ángel en el derecho El diablo en el sur de Young Kebo Aunque tengan jebo Yo me atrevo Dile a Pepe Que cualquier cosa en Quintana Lo encuevo No me cabe una paca más En la Luis Butón en cuero Quieres que te arranquen Ojo duele Bicho Criaco el boy Easy money Eso ella trae una película Que no la tiene ni Netflix Nalgona no falle la dieta Y tiene más curvas Que el ojo de peces Un álbum privado Que solo lo usa Pa' guardar el video y fotos Mi cuarto parece un hotel Le va a ver la frisa Te como ese Un palomín corriendo Hay aquí Eso es el PR obligable Marca el viquí Dame las anas de leyes De aquí Toma hasta un hit Después que les doy No se quieren ir Como ya hay contacto Por ese burrito Te juro que los gasto Y que dipe en el pato Y las piernas van pa' arriba Como si fuera un asalto Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nadie bajo el traje Y no este jean es en el gaje Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nadie bajo el traje Y no este jean es en el gaje 105 Fahrenheit Todas estas putas saben la que hay al carete O encima del agua el jinete Voy a darte bicho pa' romperte el billete Estoy sin duda encima de mi cama una laguna Baby 12 es la vacuna En la calle es de una fortuna Cuando iba bajo la luna Hijo de puta de la cuna Que si comete falla te la cobro una a una Hoy yo quiero verle ese tatuaje Dobla la cabeza cuando baje A mi bicho le hizo homenaje Te voy a hacer venir cuando trabaje Baby yaca Date dos calla y abre las patas Del cincuenta hasta joderte la piñata No hay serenatas ni flores Lo que traigo son condones de sabor y colores De la gente suele sin mierda mueve la pompis Ya quita encima de mi Tú sigues jumping, jumping Brinca, monte fresquita Collones de posiciones que tú solicitas Te cita, lo pon y tú gritas Nunca se quita Te azoto hasta ver que tú ahí te palpitas Permita que yo sea el que te la lubrica Incita, me llame una gratuita Y verás como te salpica Pap, lali lali pap, lali 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 pap Lali lali pap, 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 pap Lali lali pap, lali lali pap, lali lali pap Lali lali pap, 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 pap Chichocolean es mai 105 Fahrenheit Tú sabes lo que hay Ya ya, ya.. Remix 105 Fahrenheit Una visión.. Tintana Bebe Darão Arten Baby Young kings baby Kb ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!